Y ya estamos de regreso en el Capacito de la Mañana y es momento de darle la bienvenida a nuestra Nutriola de Cabecera, Araceli Verumel. Muy buenos días, Araceli. Bienvenida al Capacito de la Mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué interesa es esto? Pues aquí, mira, en la frente. ¿Se alcanza o no? A ver. Bueno, si no, mira, dámelo, desnudámelo y ya se lo paso. Ahí está. Buenos días, Araceli. Muchas gracias. Feliz inicio de semana, ¿cómo andas? Igualmente muy bien, todo muy bien, muy a gusto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué les parece si hablamos acerca de todas aquellas mamis que tienen a sus niños en etapa preescolar y escolar. Vamos a ver la alimentación que pudiéramos proporcionarles a estos niños y los beneficios que nos van a traer, bueno, este tipo de alimentación, ya sea dentro de casa o también en su ciclo escolar, que ya estamos a punto de terminarlo, ¿verdad? Entonces, aún así, pues todos estos tips nos van a servir. Sabemos que la etapa escolar y preescolar son las principales donde se define, pues bueno, los hábitos de alimentación del niño. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, dependiendo de su alimentación, pues bueno, viene lo que es el crecimiento, el desarrollo tanto intelectual y físico del niño. Además de todo esto, es muy importante, como dice ahí en pantalla, pues bueno, crear un entorno y hábitos de estilo de vida saludables. Dependiendo, pues bueno, del ejemplo que nos dieron nuestros padres, que nos dieron a nosotros en este caso, o de lo que nos proporcionen a los niños, eso mismo van a aprender. En este caso, pues bueno, hay que saber que si llevamos un estilo de vida saludable, pues bueno, ¿qué va a hacer? Los niños van a ser más receptivos en la escuela, por ejemplo. Este, ¿dónde? ¿Por qué? Pues bueno, aquí va a empezar la etapa donde el niño va a decir, ¿por qué me das esto, mamá? O, ¿por qué sabe así? Sí, entonces aquí, pues vamos a tener que explicarle al niño, pues bueno, pues es que es nutritivo, te va a ayudar en tu crecimiento, te va a ayudar a aprender más en la escuela, etc. Entonces, aquí lo importante es saber que lo que hagamos nosotros en casa, los niños lo van a aprender, porque ellos, ¿qué va a hacer? Es la etapa de la recepción, donde van a aprender todo. Si el niño nos ve comiendo papitas, pues ¿qué va a querer el niño? Papitas. Exacto. En cambio, si en nuestra casa estamos acostumbrados a siempre, pues la fruta, la verdura en la mesa, pues el niño va a estar acostumbrado a eso, y es lo que va a querer él, ¿verdad? Así es. Ok, entonces vamos a ver, vamos ahora a fijarnos en la etapa preescolar. Aquí, pues bueno, vamos a ver algunos tips para mejorar la alimentación del niño y formar buenos hábitos. Aquí lo principal sabemos que los preescolares abarca desde los 3 a los 5 años, que viene siendo el kinder. Entonces, aquí los niños pueden a veces tener hambre y no tener hambre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a respetar la inapetencia de su hijo en esta edad. Hay que darle lo que ellos quieran. Tampoco se trata de que a fuerzas le vamos a dar de comer, porque el niño, pues, le va a empezar a agarrar disgusto a la comida. O que se acabe el plato. Exacto, no te levantas hasta que termines. La mamá mexicana. Que nos pasó a todos, ¿no? Sí, y no, estamos en un error. Hay que saber que el niño va a comer hasta donde él quiere. Obviamente, pues tampoco vamos a dejar que nomás de una cucharada y ya se levanta de la mesa. Hay que intentar un poquito sin forzarlo. Además de esto, pues bueno, para que un niño acepte un alimento nuevo es necesario que lo demos en múltiples ocasiones. Alguna fruta o a lo mejor, por ejemplo, algún platillo muy preparado que el niño no lo haya probado. Pues hay que darlo repetidas veces. ¿Para qué? Para que pruebe el sabor y se adapte a su palada, por ejemplo. Además de esto, pues bueno, sabemos que los niños comen en porciones pequeñas. No vamos a querer que el niño coma lo mismo que su hermanito mayor de 10, 15 años a un niño de 3 a 5 años porque su estómago todavía no está muy expandido como para que entre mucha capacidad en su estomaguito, por ejemplo. Y luego provocamos que tengan obesidad porque les estamos dando porciones de personas adultas y los estamos acostumbrando a que coman en así, en exceso. Que se sientan muy saciados de su estómago, entonces eso es lo que provocamos ya a la larga. Y lo que estabas comentando sobre todo, Araceli, por ejemplo, cuando les damos a probar los alimentos. Yo me imagino que si desde bebés les damos a probar alimentos como el brócoli, cosas con las que luego las mamás batallan un poquito más. Espinacas, por ejemplo. Si las hacemos en las papillas, luego los niños ya están acostumbrados a ese sabor y ya no se batalla tanto para cuando son. Sí, es muy importante, recorriéndonos un poquito a etapa anterior del niño, lo que es la lactancia además de esto y la lactación, donde la lactación es la introducción de los primeros alimentos del bebé. Aquí es donde, bueno, va por etapas dependiendo qué alimentos van a consumir. Entonces, cuando llegamos a una etapa crucial donde, bueno, vamos a ingerir frutas, verduras, etcétera, hacer la combinación de estas para que el niño se adapte a esos sabores. Que su paladar se acostumbre. Pero así es, si desde chiquito no, no le gustó porque no lo probó, le dio muy poquito y le dio la típica carita. Exacto, ya no se lo doy, pues bueno, hay que volverlo a intentar después. Que es lo que les comentaba aquí en el punto número dos, dárselo repetidas veces para que el niño pues lo consuma. Hay que escuchar los gustos y preferencias del niño, esto es muy importante, darle lo que le gusta. No tanto como un premio, pero sí para que él conozca muy bien los sabores. Hay que la comida, no darlo como premio, por ejemplo, bueno, si tú comes esto te voy a dar tal alimento. Va a haber postre. Así es, entonces hay que ver además de todo esto, pues bueno, que los padres, como les comenté desde un principio, son el modelo principal del niño. Si nosotros consumimos, pues bueno, alimentos saludables, el niño lo va a hacer. Hay que hacer esto, pues bueno, desayunar con los niños, por ejemplo, comer con ellos, ayudarlos a que nos ayuden a preparar los alimentos, incluirlos en las comidas. Porque muchas veces la mamá le da de comer solito al niño y no lo incluyen en la mesa. Que interactúe entonces con los padres a preparar los alimentos para que igual le agarre el saborcito, le agarre el gusto y lo hagan de una forma divertida. Yo creo que también eso sí se puede hacer. Eso es cuestión de ponerle un poquito de diversión al desayuno con el niño y para que el niño, bueno, pues quiera y anhele llegar al momento de la comida, ¿no? Se motive. Se motive, exactamente. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la etapa ahora de los escolares, donde es aquí a partir de la primaria? Ok. Aquí ya los niños son un poquito más grandes, ya comienza a partir de los 6 a los 10 años. Aquí los niños, pues bueno, ya tienen un poquito más fortalecido lo que serían sus hábitos, porque ya pasamos la etapa preescolar. Pero aquí todavía se adquieren nuevos hábitos. Aquí lo importante, como les había comentado, también en los escolares es incluirlos en la preparación de estos alimentos o como dice ahí en pantalla, de su lunch. O lo que sería, pues bueno, la hora de comida en el recreo. Para que se motiven ellos al momento de llegar a su recreo, pues bueno, ingerir lo que a ellos les gusta. No ponerles en su lonchera, pues bueno, algo que al niño no le gusta, ¿por qué va a hacer? O lo va a tirar o no se lo va a comer. O lo cambian. Exacto. Y ahí ya omitieron cierta cantidad de calorías en el día que les puede ayudar a su desarrollo. Además de esto, pues bueno, hay que promover la actividad física desde la infancia. ¿Para qué? Para que este hábito, pues bueno, nos ayude a mantener un estilo de vida mucho más saludable. Y ya por último, pues en vez de darle a los niños los juguitos altos en azúcares que solamente nos van a aportar más calorías, pues hay que darles aguas frescas, por ejemplo. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Entonces tenemos ahí en pantalla algún ejemplo de menú, ya sea para preescolar o escolar. En el desayuno puede ser cualquier licuado. Yo les pongo, por ejemplo, de fresa y de mango, puede ser cualquier fruta. Ok. Una pequeña quesadilla, refrigeros o colaciones como una barrita de cereal, jicama con limón, alguna fruta. Ok. Sí, y en la cena, pues bueno, ya podemos incluir algún tipo de leguminosas como sus molletes, una fruta y un vaso de leche. Ok. Este sería el ejemplo de un menú que lo podemos hacer desde la casa, llevarlo a la escuela y regresando a casa. Muy bien. Agüita natural o como dices tú, un agua con frutas. Así es. Adulzada con miel podría ser, ¿no? Claro, con miel. En lugar de azúcar y pues una muy buena opción. Oye, o típico también que los quieres mandar desayunados y la mamá no desayuna. No desayuna. Pues también, ¿cómo? O sea, los quieres obligar a que coman cuando la mamá. Por si quieren realizar cualquier sitio, pues bueno, ahí con gusto los vamos a estar esperando. Excelente. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente. Vamos, pausa, ¿no? No lo buscan más. Vamos. Vamos.